¡Torteo floto! ¡Hola jugadores! Bienvenidos sean todos. Hoy jueves 4 de febrero de 2016, cuando son las 10 en punto de la mañana. Iniciamos pegando y ganando con pega 3, así que atentos todos en casita, conocemos el primer número seleccionado. Y este es... el 02. Segundo número, muchísima suerte, es el 95, conozcamos el tercer y último número. Es el 00, repito los tres números afortunados de pega 3, son el 02, 95 y 00. Y ahora prepare su boleto de premiados y me acompaña a multiplicar su dinero. Conocemos el primer número seleccionado. Su primer dígito es el 1, segundo dígito. Es el 2, primer número premiado es el 12. A continuación el segundo número ganador y su primer dígito es el 5, segundo dígito. Es el 6, segundo número premiado, 56. Repito, los dos números afortunados de premiados son el 12 y 56. Mi queridos soñadores, ahora acompáñenme a hacer de sus sueños una realidad con la diaria. Conocemos el primer dígito seleccionado y este es... el 2. Segundo dígito... es el 6, número ganador para la diaria. Es el 26 con su símbolo de sueños, bandera. En el cuadro del cuerpo está representado por la rodilla derecha. Otros números que le relacionan 52 y 22. Repito, el número ganador es el 26 con su símbolo de sueños, bandera. Y ahora, amigos, vamos a conocer el número ganador para la diaria más uno. Así que atentos y con su boleto en mano porque este número seleccionado es... el 5. Repito, el número ganador para la diaria es el 26 con su símbolo de sueños, bandera. Y el número ganador para la diaria más uno es el 5. Loto te cambia la vida. Muy buenos días. Las Esferitas de la Esperanza presentaron El Soteo Loto.